Tenemos tiempo todavía para que yo les hable de este libro, Euroáfrica, la inmolación de Occidente. Resulta que es una teoría muy interesante acerca de qué es lo que puede pasar en Europa en caso de que nos dejemos invadir por una inmigración absolutamente caótica, no controlada y no regulada. Una inmigración que podía poner en peligro una serie de valores sobre los que se basa nuestra civilización. Desde nuestras creencias judio-cristianas a nuestra filosofía griega pasando por nuestro derecho romano, que podía haberse seriamente deteriorado por una invasión cultural extranjera. El libro lo firma Lucio Muñoz. Lucio, y este es tu séptimo libro, nada menos. Debemos darte la enhorabuena. Háblanos, ¿qué es lo que viene a advertirnos Euroáfrica acerca de lo que pueda pasar con la inmigración que no esté controlada? Sí, bueno, pues voy a hablar de dos aspectos fundamentales, porque evidentemente no tenemos mucho tiempo. El primer aspecto es, y a colación, este asunto sobre el que voy a hablar, en relación a las últimas declaraciones del ministro de Migraciones, el anterior presidente de la AIREF, que ha comentado que España necesita alrededor de 6 o 7 millones de inmigrantes para que nuestro sistema de pensiones sea sostenible y para que nuestro estado de bienestar se mantenga tal y como está. Y, evidentemente, también se mantenga el nivel de población activa que tenemos en este momento. Estas declaraciones son una absoluta mentira y condenan a España a la destrucción tanto del estado del bienestar como de nuestra democracia. Y voy a explicar por qué. La mayoría de los inmigrantes extranjeros que llegan a España son africanos, afro-musulmanes. Y el perfil es el siguiente. Voy a hablar primero del aspecto económico y luego del aspecto cultural. El perfil es el siguiente. Absolutamente nada cualificados, o mínimamente cualificados, por no decir analfabetos absolutos, y que me perdonen, por favor, pero quiero hablar muy claro. Analfabetos absolutos que no están preparados para desempeñar ningún trabajo que pueda aportar valor. La mayoría de ellos nunca conseguirá un trabajo. Me refiero ya a los que están aquí, que la mayoría de ellos, pues, evidentemente, solo pueden dedicarse o a las labores agrícolas, ganaderas, sobre todo agrícolas de recolección de cosechas, que ahí sí que tienen, sí que están aportando valor, o el sector de la construcción. Pero me refiero a los que supuestamente deben llegar, según el ministro socialista. Estos inmigrantes africanos, la mayoría de ellos nunca conseguirán un contrato de trabajo. Por tanto, nunca cotizarán a la seguridad social, y serán un coste para el estado del bienestar. Los que consigan un contrato de trabajo, será un contrato de trabajo que no será a tiempo completo, y por tanto, desarrollará un empleo de poco valor añadido, con un salario mínimo, y por tanto, la cotización será con una base mínima, y la aportación que hará el sistema de la seguridad social, no conseguirá el equilibrio que necesitamos. Es decir, será también un coste para el sistema de la seguridad social. Es decir, cuando se jubile este trabajador, la indemnización que reciba será superior a lo que aporte. Por tanto, será un coste absoluto. Y una mínima parte de ellos podrían conseguir un contrato a tiempo completo. Y si el salario es mínimamente competitivo, este es el único perfil que podría aportar valor al sistema de la seguridad social, y por tanto, no suponer un coste al estado del bienestar. Lo que ocurrirá en España, a nivel económico, si estos 6 o 7 millones, sobre todo africanos, que es lo que pretende el gobierno, si vienen a España a trabajar, que no vienen a trabajar, sino a servirse de las ayudas públicas y del estado del bienestar, lo que producirá es un colapso total de nuestro estado del bienestar, y ya no solo un déficit, que ya lo tenemos, del sistema de seguridad social, sino la quiebra total de nuestro sistema. Esto, por tanto, Lucio, viene a contradecir esa teoría de la izquierda de que estos inmigrantes ilegales son los que en un futuro pagarán nuestras pensiones. Sí, es que hay un plan, que lo quería a continuación comentar, es el plan que tiene la izquierda para mantenerse en el poder, como han dicho ellos, quieren mantenerse en el poder 30 años. Pues este plan es un plan malévolo, que supone una sustitución demográfica, tengamos en cuenta que hay más fallecimientos que nacimientos en España, tanto en cuanto muchos de estos nacimientos de españoles son ya hijos de inmigrantes que evidentemente nacen en España y son españoles, por supuesto, pues aún así hay menos nacimientos de españoles que fallecimientos. Si tenemos en cuenta este dato con la inmigración que tenemos en España, más la que quiere este gobierno socialista traer, en varias décadas, hay muchos análisis y muchas estadísticas en torno a este asunto, la pueden buscar en internet, muchísimas teorías y muchísimos estudios, todos indican que en varias décadas habrá más población extranjera que española, sobre todo africana, musulmana y no cualificada. Por tanto, este es un plan que ha ideado este gobierno comunista para que estas personas que quieren traer, es decir, 6 o 7 millones de inmigrantes, sobre todo, repito, africanos, afromusulmanes y culturalmente incompatibles y sin cualificación ninguna, pues convertirlos en españoles vía nacionalidad y posteriormente, pues en votos. Esas son las nuevas redes clientelares de la izquierda. Este es el nuevo plan de este gobierno malévolo comunista. Pero Lucio, esta invasión silenciosa, o quizá no tan silenciosa, en ocasiones entraña otro riesgo, que es la amenaza del yihadismo, ¿no? Por supuesto. Tengamos en cuenta, ahora voy a hablar de este asunto, si me lo permites, Javier, brevemente, pero tengamos en cuenta que el 10% de los musulmanes que han llegado no solo a España, sino a la Unión Europea, son yihadistas o potenciales yihadistas. Este es un dato de Europol, de las policías, de los distintos países integrantes de la Unión Europea y también de la policía española. Pero si me lo permites, y ya termino, Javier, el conflicto cultural que se producirá con la llegada de nuevos afromusulmanes o inmigrantes musulmanes en las próximas décadas, cuando haya una población musulmana muy importante, que la habrá, es un choque cultural propiciado por dos estrategias. Una, la implantación de la ideología de género y, por supuesto, el rechazo a esta ideología por parte de la población musulmana. Este será un choque cultural que tendrá unas repercusiones muy graves. Por tanto, el gobierno comunista, no sé si es consciente de ello, por una parte está implantando la ideología de género con las leyes sectarias de género y, por otra parte, está o quiere traer inmigrantes musulmanes que rechazarán esta ideología completamente. Gracias.